Señoras y señores, señoritas, caramelos y bolitas, estoy jugando Rumble Stars y miren, lo acabo de lograr, logré subir el changomarango, logré subir esta abeja mortal que no se que pegue sinceramente, el ping y al drilo, no se como le hice sinceramente, tuve que ahorita antes de empezar el gameplay seleccionar algo por acá para que saliera cierta salida cartas y de hecho quería subir otras cartas pero ya no lo logré, perdí la paciencia, sinceramente un equipo sin el tanuki pues no es equipo pero como ustedes pueden ver lo selecciono y no sube, no, logré quitar el perro estorboso este de acá, miren ya ni me deja seleccionarlo y pues ya, no va a haber tanuki, no va a haber tanuki, no va a haber tanuki, ahí está el tanuki tendría que quitar a alguien de acá bueno, nos vamos a ir así a ver qué pecs ahí está chillando sin el tanuki pero no te lo llevas Juanmita, no manches bueno, vamos a jugar, voy a sacar cofres básicamente, no tengo nada interesante que hacer y bueno, vamos a aprovechar para usar a ping a el chango veloz chango marango a drilo y a la abeja mortal todo esto con el objetivo de sacar cofrecitos y aumentar nuestro nivel les tengo que decir que realmente cuando tú este te haces más cuando aprendes a jugar un poquito más este cuesta más trabajo sinceramente ¿no? ganar o sea no porque estés bien güey ¿no? ay el ping no sirve para nada vámonos ahí está el gol mete la pelota bueno este de por sí se hallamos que no iba a ser mucho órale se glitchó ahí no puede ser se glitchó un poquito el portero ¿vieron? es lo que les mencionaba en este punto ¿no? cuando juegas con ciertos jugadores cuando empiezas a utilizar este juego de una manera diferente empiezas a pues sinceramente a perder ¿no? o sea antes no perdías esa es la cosa y desapareció el chango ahí no hace nada por eso más o menos le pide nada más 2-0 2-0 del lobo y este el besucón no el otro es que iba a tirar a este de acá y es el besucón porque se va y le da de besos a todo la regué la regué oh ese es el balde que bueno que tiré esa carta espera bájale no me dejaron meter gol ahí va ahí va el besucón ahí va el besucón no no va si va ahí va tirar besos besos de lejos 2-0 ahí está siguiente partido no sé este mazo como que no me convence le falta el tanuki sinceramente pero está bien el que tendría que cambiar creo que sería el magneto tengo tres cartas cuatro cartas para detener ataques y cuatro cartas para atacar pero son muy sencillas detener mis ataques se dio en la torre solito ahí está el gol se dio en la torre solito por haber tirado la tabla antes uy y hay besito mira como que les da les da su zarrimo no no como puede ser les da sus zarrimones ¿qué haces? ¡no! ¡qué haces! maldito este ¿cómo se llama? maldito camaleón te odiamos otro ping ya me ganó no puede ser ni diré nada estar pensando en la estrategia ya ven pónense a jugar no piensen en estrategia bueno vamos a reseñar el siguiente partido que tenemos que obviamente ganar y llega la rana y dice Drilo quiero comer ranita y en lo que se está comiendo a esa ranita llega ping y dice ping pues gol gol a eso vine yo a meter gol no a hacer huele al portero de un solo golpe huele no sabía eso wow y llega y llega arrimiendo así arrimón 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 y se roba ay no manches como puede meter tu gol de esa manera no puede no puede no puede no manches este cuate parece el Juan Majón jugando así bien atascado mete gol vámonos al gol no al otro lado ping al otro lado vato loco a ver bueno este arrimón 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 y al otro arrimón 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 no esa abeja es muy asesina la abeja asesina es muy asesina mira ay no me no me quiero espanar se quedó parado y según es un jugador así que y se avientan los golpazos no perdí no puede ser ya van dos que pierdo dos de Hidalgo sale uno más les digo con otro más hubiera ganado con el primero que juego siempre con eso hubiera ganado claro eso es más aburrido la cosa es probar nuevos jugadores yo lo sé no y ahora que ya logramos subir al chango marango pues hay que aprovechar la verdad porque con el chango marango es divertido jugar entonces vamos a hacer al chango marango gol del chango marango doble gol del chango marango ustedes que dicen no queremos mejor de pink no sirves nada Bueno, y dice Adrilo Que rico hipopótamo Es rosita Y de almuerzo Una ranita Una ranita Y ya Gol Que madrina la acabo de acomodar Al pobre Jalina Creo que era mujer Creo que Alina era mujer ¿No? Y acabamos de partir su mandarina En mil gajos Miles y miles y miles Y miles de gajos Bingo Obviamente también Cuando juegas con cierto estilo Y de cierta manera El algoritmo Te enfrenta con ciertos Gol Y un poquito tiras Un segundo antes Y metes gol No puede ser Este El algoritmo te enfrenta Con ciertos tipos de jugadores O sea No te va a poner Contra un mazo Con el cual tienes Contra un equipo Contra el cual tienes Mucha ventaja ¿No? Bueno En teoría Sí, gracias Entonces Estos son los tipos de mazos A los que nos podemos Enfrentar en este momento Sin que Nos hagan Trance Una leoncita Pues de desayuno Arriman 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 Llevo semanas Tratando De meterte al equipo ¿No? Pagando tu Tu contratación A la A la UEFA Y a la FIFA Y a la Mexican League Y cosas de esas Así Gol 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde? Gol 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 Este gameplay Se va a quedar Para la eternidad Porque ¿saben qué? El Drilo Nunca había metido gol Y en esta ocasión Metí un golazo Dijo Pues Pansazo En lo que me como Un León de portería Un porterilión ¿No? Ay Drilo Gracias Me emocionaste Me emocionaste tanto Que ya Creo que Todo lo demás Del gameplay Va a ser aburrido Ya no sé Si se Oh Ya empezó a salir El gato Este castroso El gato Dioso Me acuerdo Que En mi Equipo Anterior Apenas Logré Conseguir Al gato Ese O sea Híjoles ¿Qué es castre? ¿Cómo puede ser? Todas tus cartas Se quedan como Mensas Cuando sales ¿No? A ver Go 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 Eso Todas se quedan Pasmadas Cuando sale El neconeco El neconeco A ver Quiero averiguar Que le hace esto Orale Casi se lo echa Y llega El changomarango Y Go Chagomarango No puede ser tan inútil Y llega Ping Y dice Adiós Ping 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 Y llega El arrimones Mira Da arrimones Y está cuernudo Ese ¿Dearrimones? ¿Sí o no? Admítanlo Seguro alguien se rió ¡Quítate arrimones! Casi me estorba el gol Casi El arrimón Estorba Sale Mi gente Nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Que estén muy bien Por este semana Para que me inviten Y no dejen de jugar Rumble Stars Invítenme a su equipo O díganme que pegue Les mando un abrazo Cuídense mucho Que estén muy bien Por este semana Bye ¡Gracias!